Se abrieron de par en par las rejas de la prisión Lo vuelven a capturar por orden de un superior La policía federal Realizó la detención Los medios informativos se abarrotaron con bordo Muchos calificativos le acumularon al zorro Para algunos enemigos Y para el gobierno un estorbo El chivo de la campana O el cacique guajalqueño El rey de la marihuana Del territorio sureño Los plebes así lo llaman A muchos quitaba el sueño ¿Cuáles son tus generales? Pregunta el fiscal mayor Mi nombre usted ya lo sabe Muy respetable señor En Oaxaca me conoce Soy un buen agricultor Mi detención temporal Se debe a la mala suerte Soy como el águila real Las caulas no son mi fuerte Por la puerta principal Ya verá salir al jefe De Centroamérica al norte El negocio sigue igual El negocio sigue igual Ni cadenas ni barrotes Van a cerrar el congal A Pedro Díaz y su narte Nadie los va a controlar